Todo esto que dijiste de Capricornio. Bueno, señores, vamos a ver lo que está más trending en las redes sociales. Mi gente bonita, y tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, varios famosos de todas las nacionalidades comenzaron a usar sus redes sociales para expresar su apoyo. Vamos a verlo. En nombre de muchos de los venezolanos, nosotros lo que queremos es paz, libertad para nuestro país, que tanto lo necesitamos y volver, volver a tener esa sonrisa de oreja vieja que está con nosotros. Nosotros, amigos, más adelante les cuento que Larry Hernández y su esposa Kenia estarán con nosotros. Fíjense bien pendientes porque Larry y Kenia estarán aquí y van a disfrutar con nosotros en un nuevo día. Eso será mañana y el lunes. Por ahora, Adita, nos lleva a una pausa con todo lo que tenemos para ustedes en la próxima hora, ¿verdad, Adita? Claro que sí, mi Erika.